Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Soñé que volvía Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada La lluvia deja de caer Sentado en la playa Sentado en la playa Del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se lumbió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías Te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo Y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se lumbió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se lumbió Y una flor que entre dos hojas se elumbió No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje, ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas Acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdas de mí Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso